Amel Farr le puso punto final al largo proceso judicial que la enfrentó con Johnny Yap y decidió llegar a un acuerdo tras interponer una apelación. La actriz, que había perdido el juicio por difamación con el actor y estaba obligada a pagar 10 millones de dólares como indemnización, afirmó que tomó la decisión, después de haber perdido la fe en el sistema legal estadounidense. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera, sino también psicológica, física y emocional, expresó Farr que estuvo casada con Depp entre el 2015 y 2017. Amber Heard no develó detalles del acuerdo al que llegó con el protagonista de Piratas del Caribe, pero sí dejó claro que siempre defendió su verdad, y su voz nunca será callada ante las recias críticas que a diario recibe en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.